¡Suscríbete al canal! 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 acá, la lanza, y si le preguntan, digan el Señor lo mandó a buscar, o el Señor lo necesita y así mismo fue, cuando esta gente fueron, o sea Jesús que están desatando el pollino los primeros que le preguntan mientras lo desataban que para qué, ellos dijeron el Señor lo mandó a buscar, el Señor lo necesita, y punto no dijeron más nada, porque esa fue la palabra que dijo el Señor ahora, para qué Cristo necesitaba el cepollino a la lanza, que iba a hacer Jesús con ese burro recuerde que tenía que hacer un recorrido tenía que penetrar a Jerusalén tenía que llegar a Jerusalén, a la lanza y este fue el vehículo que Jesús usó para llegar a Jerusalén sea Cristo glorificado ahora, algo que me llama mucho la atención usted ve la gente que sufren de atacar cuando a Dios bendice a alguien, a la lanza y lo primero que habla de Jesús de la humildad de Jesús es cierto, nadie es como Jesús alabado sea el cordero de Dios pero analizando este pasaje bíblico ese pollino en ese entonces lo podíamos ver como el carro del año a la lanza como así predicador pregunte quién lo había montado a la lanza pregunte quién lo había usado oh, gloria al cordero eso era cero kilómetro alabado sea el cordero de Dios que él fue el primero en montar ese pollino así es que levanta tu mano y alaba la gloria de papá sea Cristo glorificado alabanza entonces mis amados cuando nosotros analizamos las palabras de Dios ¿qué sucedió? mientras Jesús montó el pollino que le tiraron el manto es cuando comienza su recorrido alabado sea el cordero de Dios pero cuando Jesús comenzó su recorrido la palabra de Dios nos enseña donde Jesús pasaba cuando iba caminando ¿qué hicieron la gente? la lanza dice que le tiraron rama la lanza también le ponían manto gloria al cordero ¿usted sabe qué significa eso? cuando alguien entraba a un lugar y le extendían rama le extendían el manto le estaban dando la bienvenida alabanza y no era cualquier persona lo estaban recibiendo como un rey adora mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado ahora cuando esto sucedió ¿sabes qué pasó? los fariseos rápidamente mientras sucedía esto alabado sea el Señor dentro de los discípulos se levantaron y dijeron maestro calla repréndelo calla la multitud me parece ver a esta gente pide a tu discípulo que se calle dile a la multitud que se calle pero de qué se iban a callar las garabías que llevaban y que era lo que voceaban todo decía oh santa oh santa bendito el que viene en el nombre del Señor alabado sea Dios era como una alabanza y parece que esta alabanza no sé qué provocó en esta gente le molestó porque no hay una cosa que le moleste a un endemoniado la alabanza de Dios alabanza y eso se ve muchas veces usted no ha visto gente que están sentados en un evento cristiano alabanza pero a veces se le siente un blu de hielo al lado gloria al Señor que se pase el culto no abre la boca no aplaude no dice nada no va a un gloria a Dios y así se pase el culto por ahí haz la alabanza y si alguien que está a su lado dice un gloria a Dios que tremece el que no abre la boca lo mira al lado santo sea Jesús hoy como no lo vas a mirar al lado sea Cristo glorificado y si de repente alguien viene mientras el vaso está predicando suelta una palabra de parte de Dios y esa palabra cayó sobre alguien que está ahí porque en un mensaje son tantas las palabras y cada quien va agarrando lo suyo y cuando el Espíritu milita a alguien ese recibe entonces esas eran las palabras que les tocan y a veces hay gente que se sacuda en el Espíritu lo envuelve lo toma pero hay gente que también lo ven como bravo y se quitan de ahí y se ponen por otro lado alabados el poder de Dios ahuara que en esta noche en vez de uno de dos o tres todo el mundo se ponga como bravo y pase lo que pasó en el aposento alto alabados el poder de Dios que los cientos mentes comenzaron a hablar en nueva lengua alabados el Señor levanta tu mano alaba la gloria de Pacá aleluya y eso provocó ese truendo que la gente se parara lamentada y mirara a ver lo que estaba sucediendo gloria a Dios y lo vieron como que estaban ebrios como que estaban llenos de muertos no eran ebrios no eran llenos de muertos era lleno del Espíritu Santo oh gloria a Dios por eso que dice la palabra de Dios que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad amén el apóstol lo habló claro cuando dijo no contristeis al Espíritu Santo no contristeis al Espíritu como el cual fuiste sellado para el día de la redención porque hay muchos que los conquistan santo sea Jesús entonces esta gente le molestó eso lo mandaron a que se callaran dile que los callen alabanza ¿sabe cuál fue el caso que Cristo le puso a ellos? la atención que les prestó ¿sabe qué le dijo Jesús? de cierto digo que si ellos callan la piedra esclamará alabanza si ellos callan la piedra esclamará alabanza ahora no ha visto usted gente que se han asfaltado del Evangelio y ha aparecido un impío y le ha dicho pero ¿qué pasa aquí? tú no luces en este mundo mira vuelves para tu iglesia a lavarse el poder de Dios ¿sabe qué pasó? ahí está la piedra hablándole adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo modificado conocido un evangelista que se descarrió se fue para el mundo alabanza entonces la Biblia no se contradice la Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y la puerta después le está lavada al lado cuando este hombre se descarrió parece que entran todos esos espíritus y de repente cogió para un punto de droga a buscar droga y le dijo el vendedor de droga cuando este hombre fue a buscar droga ¿sabe qué le dijo el vendedor? le dijo oye lo que te voy a decir yo me puedo meter en problema contigo pero con tu Dios yo no me voy a meter en problema yo no te voy a meter droga a ti vuelve para tu iglesia que tú no luces aquí alabanza y nosotros queremos salir de aquí y no podemos alabanza que te la venda a vos pero yo no te la voy a meter eso pasa cuando alguien lleva la venda a vos lleva la venda volvió otra vez santo sea Jesús entonces mis amados esta gente no se podían callar Jesús le dijo si ellos callan las piedras clamarán pero acá hay algo que yo quiero que usted entienda ¿cuál era esta gente? que gritaban y decían oh sana bendito es que viene en el nombre del Señor eran de los mismos discípulos eran de la multitud alabanza de los que estaban ahí de los que seguían a Jesús ahora hay algo que quiero que usted entienda tres horas después más tarde mucha de esta gente que gritaban oh sana bendito es que viene en el nombre del Señor más tarde esta gente era los que los querían matar esta gente era los que los querían crucificar esta gente que los alabaron oh gloria con él fueron los que se levantaron y después querían crucificar al maestro ¿sabe algo? hay una enseñanza yo aprendí algo aquí cuando Dios te marca cuando Dios te llama te escoge de posición te lleva a un lugar cuídate de los halagos cuídate de los aplausos porque aquí es el grande de Dios y la gloria es de Dios y para que me pueda entender no me gusta el internet para buscar pornografía u otra cosa pero si me te busca la película cristiana del peregrino que esas palabras que te dije que te cuide de los aplausos estás ahí cuando el peregrino quería emprender un viaje cuánto lo han visto esa película me alegro mire cuánto lo han visto ese bulto que él carga a tomar representa el pecado alabanza y ese pecado esa carga esa carga que él lleva ahí solamente la soltarás cuando llegues a Dios alabanza y se presentan tantos obstáculos tantas cosas en el camino alabado pero él sigue con su carga porque él sabía que Dios te lo iba a quitar y tenías que llegar a aquel lugar santo sea Jesús pero yo no vine a hablar del peregrino porque digo cuídate de los aplausos se está dando el caso cuando Dios levanta una gente y lo está moviendo son muchos los que van donde va esa persona son muchos los que aplausos alabanza pero yo he comprendido que muchos de esos que aplauden el día que algo te sucede son los que te crucifican alabanza son los que te quieren matar por eso cada día más yo me he dado cuenta que aquí en este camino lo que hay que hacer es la voluntad de Dios y ser humilde y no humilde que salga de tu bosca porque cuando alguien me dice yo soy humilde yo no creo mucho en esa humildad alabanza cuando alguien habla de alguien y saca su humildad a luz esa es la que vale no es porque usted diga que es humilde alabanza sus hechos sus frutos todo lo va a decir alabado ser señor entonces esta gente que gritaban oh sana bendito el que viene después se levantan contra Jesús ahora cuando Jesús entra a Jerusalén ya entrando a Jerusalén la Biblia dice que al ver la ciudad lloró hazle lucha ahora porque llora Jesús entrando a Jerusalén lo primero es Cristo conocía quien era aquella ciudad Cristo sabía quien era Jerusalén hazle lucha por eso en un momento determinado Jesús dice Jerusalén Jerusalén que manda a tu profeta y apedrea a los que te son enviados cuantas veces quise juntarte como la gallina su polluelo bajo de sus alas y no quisiste alabanza ahora que paso cuando él llora cuando usted lee el texto bíblico y el contexto se da cuenta porque él llora llora por la maldad de ello llora porque no lo recibieron llora porque no lo aceptaron por el de Jesús dice si conocieron por lo menos en este día lo que es para estupar alabanza entendieron y aceptaron pocas palabras la visitación pero no aceptaron la visitación del maestro la visitación del Mesías a la mano los cercanos de Dios lo aceptaron esa entrada alabanza pero aquel que entró a Jerusalén fue con el objetivo fue con el propósito de que de salvar a donde Jesús a donde Jesús llegaba era con el propósito de salvar pero porque es tema baja hasta del pollino vemos alguien que dejó su trono de gloria escuche Dios cuando da un mensaje ¿sabe por qué lo da? porque a veces hay predicadores que se desenfoca cuando ven el pueblo misereno y dicen no espérate quiero ver un juidero alabanza y como que no siguen el lido de lo que Dios le dio para el pueblo sea Cristo glorificado alabanza despreocúpese si usted quiere ver un juidero que va a ver un juidero por agarre la palabra alabado ser poderos de Dios a de lucha entonces me llama la atención mis amados que ese Jesús que montó ese pollino llanto sea Jesús y no quiero usted saber lo que un pollino lo que un burro que nadie lo ha montado no es cualquiera que lo monta alabanza no es cualquiera que lo monta y los que están aquí gloria al Señor que saben de eso saben de los que le estoy hablando usted se monta en un pollino que nadie ha montado mire usted no duró mucho ahí arriba eso comienza a tirar para acá para atrás como que le hace la cabeza hermano mire como el dice tira la cabeza así y esa dos patas para atrás la levanta de todo el alto hasta que logra tirar al suelo al que lo montó a la lanza y como es esto que Jesús monta el pollino que nadie ha montado y el pollino va a estar manso y el pollino va caminando santo sea Jesús el pollino no se revela y el Mesías baja en el pollino alabado sea el poder de Dios en que consiste esto gloria al Señor él es el dueño de las autoridades él es la autoridad alabado sea el poder de Dios él podía sea Cristo el unificado simplemente con una palabra o sin palabra o decirle que está quieto que está manso camina y punto alabado sea el poder de Dios pero lo que me llama la atención a donde es que quiero llegar a Cristo le entienden rama le tiran el manto alabanza lo reciben como un héroe aunque llegando a Jerusalén el pueblo no acepta la visitación pero a donde quiero llegar ya Cristo glorificaba si Jesús que Jesús montó el pollino luego se bajó alabados el poder de Dios porque que hay gente que están tan altos alabados el poder de Dios que no pueden pisar tierra que no pueden bajar ya Cristo glorificaba me parece que están todavía pactados en el pollino y si el maestro que es el maestro se bajó alabados el Señor a donde usted quiere llegar predicador escuche esto que le voy a decir alabanza sucede algo con nosotros los predicadores me voy a incluir yo no me voy a quedar fuera santo sea Jesús porque soy predicador todo el que predica llámese mujer llámese hombre alabanza somos cuidados a aplicar las palabras cuando usted pierda el micrófono es cuidado a aplicar las palabras alabanza pero habemos personas que cuando nos lo aplican a nosotros otro galponero como que no lo ha secado como que no lo recibimos alabanza y todo el que me hace eso tiene que bajar del pollino a santo la mano y calla a cha 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 ¿qué fue lo que dijo el predicador en el libro del proveedor habló claro dijo presta atención antes antes del quebrantamiento viene la caída viene la altivez y después la altivez la caída alabanza usted fue llegando usted llegue hace lucha ante Dios lo lleve Dios es el grande dentro de todo lo grande oh gloria al cordero si predicó y dio los ron y bajó de un escenario comparta con los demás comparta con el que quiera compartir con usted y no se baje como que usted no se quiere y se va por ahí gachito alabado ser cordero de Dios como que no quieres hablar con nadie alabado ser cordero santo sea Cristo glorificado otro en el cordero hay una gracia que tú portas que no escuchas alabado ser Señor esa gracia te la dio Dios adora mi alma a las glorias de Dios y hay gente que amera una palabra tuya cuando baja del escenario levanta tu mano y acaba la gloria de tu papá otra cosa no puede tener validez solo lo que tú predica y quitarle validez a lo que otro predica haz la banza bájate del pochino gloria al cordero otra cosa salvo de los predicadores salvo de los predicadores voy con los miembros rancos haz la banza porque están en la iglesia a veces llega a la iglesia viene Dios y habla y como pedazo y fue caso le dicen que está a tu lado y eso es por mí fue que se lo dijeron fue que se lo contaron cabezón no fue que se lo dijeron cabezón no fue que se lo contaron cabezón es para que dejes tu rebeldía es para que te sometas es para que te salves haz la banza porque Dios te ama por eso llevó la palabra adora mi alma a la gloria de papá sea Cristo glorificado haz la banza prepárense que este mensaje no va a traer casi alabanza en esta noche a basura bajada en calle pero yo soy de los predicadores que yo predico los que Dios me dice que predice alabados el cordero de Dios sea Cristo glorificado ¿sabes por qué? porque la iglesia no se ha dado cuenta que el tiempo que estamos viviendo es ya la resta final haz la banza entonces Dios quiere poner cada cosa en su lugar gloria al cordero ¿sabes por qué? porque una iglesia que está enferma no va para el cielo una iglesia sana es la que va para el cielo una iglesia santa que guarde los principios bíblicos que se guarde en santidad alabados el cordero de Dios sea Cristo glorificado hazle lucha ¿sabes qué le llama la atención? en la foto el Pablo habló claro a los corintios alabados el cordero de Dios y hay una palabra con un peso de gloria que Pablo le desata a los corintios no código yo no voy con código una palabra que le desató de parte de Dios alabanza y ¿sabes qué le dijo Pablo? a los corintios hablándole claramente alabanza tenemos este tesoro envaso de barro Dios ayúdenme para que la excelencia de Dios no sea de nosotros para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros lo que tú tienes no es tuyo lo que tú tienes lo puso Dios en ti alabanza conoce Dios comienza a juzgar esto pero hazte de cuenta que eso no es tuyo alabados y a Dios levanta tu mano y alaba la gloria de papá apaceta remaja de Italia ahora cuando lograbo entender esto que esto duele a nosotros que esto es de Dios entonces el orgullo pasará lejos no llegará a nosotros no se apoderará de nosotros y salca tú la majana mamacuá lo siento a Dios en esta noche anda aquí vale manzaya anda esperes un comienzo que tengo contigo lima sanda ramaja del calle y te lo digo porque te estoy preparando te voy a llevar a escenario Dios está hablando claro en esta noche aquí le salca tú ramaja anda hay escenario que tú no has llegado que te esperan lima y cata ramaja anda estoy preparando tu personalidad estoy preparando tu carácter le salca tú aca 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 xocobaturi italeva xomanaucao indaitúcoma aca aca xaycoma namaco xirramaja namaco aquí hay gente escuche bien eso te lo vas a guardar ahí guárdelos escríbanos inda remaja sanda canda yanzo Dios me dice que aquí hay gente que no van a tener que hablarle a los demonios apunte la fecha para todas y rabasó ramaja al saika en un evento ellos no van a tener que reprender ni mandorra manda que a tu mano anda y anda lo que brote de ellos lo que salga de ellos va a provocar sanidad va a provocar liberación y rabasata ramaja hay demonios que no te van a poder mirar y el diablo le molesta eso al saikaku la maja la maja cuídate que el diablo te está haciendo la jugadita siempre pequeñito siempre chiquitipico que escucho la voz del espíritu ahora mismo aquí en este escenario anda que susurra a mis oídos y me dice anda te di el mensaje porque hay gente que es preparando lo que estoy y quiero que sean originales y quiero que sean auténticos y que aprendan cada día más la mansedumbre porque están puestos para ganar alma para mi reino así me dice el espíritu ahora imparto ciencia en esta noche imparto mi sentimiento de espíritu y rascaste a ramaca hay todo por el espíritu y ramasienda rebacanda li pai 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 anda que esta de bacaya anda aquí oíte que te rebe en Sokoto me pidiste mi sentimiento para mi sentir cuando yo este ablanda anda ramasanda anda la bacoa anda lo que me pidiste esta leisaitoicoitaikai anda rebas anda que anda anda andaste pendiente hay porque algo cae poderoso en esa multitud anda ahí está mi balcaba li catorra cata rabacaya ayayay se mete por todos los lados le papa cayó por allá también li pai 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 olvídese del que está cayendo anda aquí amanda ayayayayayay es que hay gente que están aquí ellos no saben quiénes son ellos no saben lo que pasó el día que dijeron Jesús te acepto como dueño y salvador de mi vida li pai 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 Churra mandata Hay puertas que estaban cerradas Yo soy que las abro ¡Suscríbete al canal!